Cierra esos hermosos ojitos para que no te vaya a entrar el jaboncito, mi hermosa y hermoso Relájate mucho que hoy quiero que te quedes totalmente dormido Con esta limpieza que te estoy haciendo ¿Te gusta que te hable despacito? ¿Si te encanta? A mi me encanta hablarte así despacito, mi hermosa, mi hermoso Me encanta consentirte tanto Ahora voy a secarte esa carita con unas almohaditas del codoncito Voy a tomar una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!